Y si yo digo negro, tu me contestas blanco Si elijo alguna cosa, prefieres lo contrario Como agua y aceite, ternura y agresión Y aquí estamos los meros meros de la sierra Pero ahora vamos a bailar un pasito tardebo Y arriba el estado dramática Cuando estamos distantes, nos deseamos Y cuando estemos juntos, nos enojamos Y si yo digo negro, tu me contestas blanco Si elijo alguna cosa, prefieres lo contrario Si me enojo y me voy, te arrojas en mis brazos Si te ofrezco cariño, recibo tu rechazo Si pretendo que me oigas, no me haces caso Si quiero que te quedes, te marchas de inmediato Y a pesar de todo, nos necesitamos Ya ponemos urgentes al primer llamado Pero después de un tiempo volvemos a ser Como agua y aceite, ternura y agresión La brisa que acaricia un tremendo ciclo Como agua y agresión, así es nuestro amor No podemos unirnos, ni decirnos adiós Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizá mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes de entender Tenía que pasar Si quieres un amor Alguien sincero, aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Y esto va para la más bonita de todas Mamacita ¿Quién te quiere? Aquel día en que la vi Me enamoré completamente de ella Y sentí en mi corazón Pues le plodió de la emoción Por mi multitud tan bella Sus ojitos yo miré Tan bonitos como miel Tan claros Y su modo de hablar Me parecía escuchar A los ángeles cantando La más bonita de todas La que mi vida ha cambiado Que serás tu chaparrita De boca chiquita Y de pelo dorado La más bonita de todas Eres tu sueño en helado Que serás tu chiquitita Y quisiera que estés por siempre a mi lado Cada noche que te veo Y nos damos tantos besos Su fragancia se me queda Impregnada en el cuerpo No quisiera que se fuera La frescura de su aroma Pero el aire se la lleva Cuando quedo triste a solas Su perfume me provoca Ansias locas de besarle Su perfume Su perfume me provoca Esas cosas que ya sabes Una vez te confesé Mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que Me amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver Ahora que la vuelvo a ver Me piden que empezar Que olviden lo pasado Y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Na, 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 na Y tú y yo Volvamos a, na, na, na A ser igual Que ayer los dos Na, 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 na Y con calor Ella diga, na, na, na Vivo solo por tu amor Y así nos vamos bien despacito Que se sienta el pasito Sartebó Los marineros Da, na, na Y ahí nos vemos en otra ¡Gracias por ver!